Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, estoy súper, hiper, mega, recontra, aquí nerviosa porque estoy en la rueda de prensa de Acapulco Short, cuarta temporada. Yo tuve la oportunidad de estar en la segunda temporada de la rueda de prensa cuando estuvieron aquí en Colombia y esta vez voy a hacer un video con ellos, claro que sí, ¿cómo de qué no? Así que, let's go. Para esta nueva temporada vienen el dúo comadres. Y estoy con Mane, la churra del Mane, la hermosura de Karime. Me empujas y le tiro. Hijas de la chingada. Uno de esos cinco nuevos integrantes se llama Víctor, es mexicano originario de Chapas. Y vamos a hacer piedra, papel o tijera. ¿Listo? El que pierda hace un reto y el que gane hace una pregunta incómoda. ¿Piedra, papel o tijera? Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Gané! Un reto. Dios mío. Le tienes que dar un beso a él. ¡Una, dos! ¡Ese no hay trabento! ¡Esto es premio! Ok, una pregunta incómoda. ¿Alguna vez tus papás te han visto haciendo cositas? Jamás en la vida. Ah, bueno, sí, obvio. En Acapulco Shore. Pero en vivo y a todo color, de que lleguen y... ¡Ah! No, jamás. Ok, ok, listo, bien. Piedra, papel o tijera. Que vayas y le des un beso a la boca, Víctor. Quiero echáselo de ahorita. Somos otro donero de lenguita. Dale un beso de lenguita. Pero de lengua, de lengua. ¿Qué tal, eh? Ahorita tú tienes que darle un beso a uno de mis amigos. ¿Cuál es trampa? ¿Sí? ¡No! Pregunta incómoda. ¿Cuál de tus operaciones no te ha gustado y te ha tocado volver a hacerla? Uy, no, bueno, todas mis operaciones me fascinan. Que viva mi cirujano plástico, el doctor Achan. ¿Vieron, vieron? Bien, bien. Entonces, ¿le mides a darle un beso a alguno de mis amigos? ¿A ti? No, no, no. ¿A ti? Quiero, pero te quiero. Yo quiero que me hagas un mini striptease. Pero chiquito, chiquito. Porque es horario familiar. Oh, ok. Una, dos, tres. Ok, ok. Ahora tú me puedes hacer una pregunta incómoda. ¿Te gustaron mis besos? Si no, para comprobarlo mejor. Muchas gracias. Bye. Y ya amigos, muchísimas gracias por ver este increíble y hermoso videito. Espero que les haya gustado un montón. Perdón por todas las cosas que hice, lo siento amigos, yo no soy así normalmente. No olviden que pueden seguirnos a todos ellos en sus redes sociales, ver la nueva temporada y seguirme a mí en todas las redes sociales como arrobalamonasoyoyoyoyea. Y chao, chiquito, chao, tengan lindos días. Los invito a que no se pierdan el estreno de la cuarta temporada de Acapulco Shore el día 11 de abril, todos los martes a las 10 de la noche solo por MTV. Va a estar buenísimo, va a estar muy chingón. Se van a emocionar porque así como yo me emocioné, ustedes se van a emocionar más todavía.